De las primeras que salieron es, somos hijos del amor, por lo tanto nacemos para la felicidad. Y una de las que me llama mucho la atención es, al que hace lo que ama, la competencia no lo distrae de la victoria. Y ahora viene otra, véanla, vamos a mensajes comerciales, no nos tardamos. No es natural, sino también para crearla, es decir, para crear un bello mundo humano en la bella naturaleza, es decir, para armonizar con ella. No para someterla. Nacer es un dolor que la vida compensa. Escuché alguna vez de un derviche mendicante en las afueras de Terán, no escuches el mal, no digas el mal y no harás el mal. A esto se podía ligar lo que recordaba hace un momento con Verónica, de aquellos tarahumaras que alguna vez me dijeron si las armas fuesen necesarias, habríamos nacido con ellas. Gandhi, esa belleza de ser humano, el Mahatma, el alma grande, decía, un solo hombre armado es el peligro de toda la humanidad. Como también sabía que este último niño que nace es la esperanza de toda la humanidad. Aunque estás bajo la tierra, ahora te escucho más. Soldado que está sin rifle porque ya estamos en paz. En esta paz tengo hambre, más de aire que de pan. Soldado que con la guerra has fabricado la paz, no me alimentes el cuerpo que mi voz quiere engordar. El soldado lleva el peso de la batalla en la tierra. Muere el soldado y el peso se queda haciendo la guerra. No ves soldado que es otro que gobierna tu fusil, que tú defiendes el oro que te pone pobre a ti. Muere el soldado y el peso se queda haciendo la guerra. Muere el soldado. Muere el soldado. Muere el soldado. No vaya soldado al frente, soldado quédate aquí. Muere el soldado. Que tú defiendes a todos, a todos menos. Muere el soldado. Sí, señor. Muere el soldado. Muere el soldado. Gracias. Gracias. La humanidad no es una caravana de desesperados, es una familia celebrando la vida. La humanidad no es una caravana de desesperados. O si cae aquel que sube, me fui más allá del hombre, casi a la altura del niño. Pero no pude encontrarlo, por eso vuelvo contigo. Más no importa lo que digo, si la historia es una sola. Hay medio mundo esperando, con una flor en la mano. Y la otra mitad del mundo, por estarlo esperando. Y por todas esas cosas, es que regreso contigo. Madre que me has enseñado, que es un círculo el camino. Y solo el que va muy lejos, puede encontrar su destino. Es decir, lo que está cerca, o el lugar donde ha partido. Más no importa lo que digo, si la historia es una sola. Más no importa lo que digo, si la historia es una sola. Más no importa lo que digo, si la historia es una sola. Y la otra mitad del mundo, por estarlo esperando. Más no importa lo que va muy bien, si la historia es una sola. La humanidad no es una caravana de desesperados, es una familia celebrando la vida. La humanidad no es una caravana de desesperados, es una familia celebrando la vida. La humanidad no es una caravana de desesperados, es una familia celebrando la vida. La humanidad no es una caravana de desesperados, es una familia celebrando la vida. Además, un póster de Omar Fierro. Somos, tu mundo ya está a la venta. Este viernes a las 8.45 de la noche en el Estadio Azteca disfruta del juego entre América y Toluca. Las Águilas por su tercera victoria consecutiva. En el espacio del medio tiempo, la música mexicana de Rosenda Bernal. No lo olvide, América Toluca en el Azteca. Venta de boletos en los lugares de costumbre. Si alguien lo vigila en las calles, si cree que lo ve y lo sigue, efectivamente, es Oscar Cadena. Usted y yo tenemos una cita en Cámara Infragante. Cámara Infragante, sábado 8 de la noche. ¡Nos vemos! ¡Galeo, galeo, galeo, galeo! ¡Va a darle bien duro al galeo! Y verás, se convierte con torreo Le quitamos a la noche lo sereno Y bailando tú te vas a poner bueno Rebueno, 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 rebueno ¡Qué rebueno que se pone este galeo! Amén. Elisa Martínez de Puebla Facundo, eres una persona, la persona más increíble, te veo muy mejorado, sigue tomando ese manantial de amor inagotable, eres lo máximo, estoy encantada. Señorita Pati de Aguascalientes, antes de ver al señor Cabral, estuve al bordo del suicidio y quizás con tus palabras me ayudaron a valorar y saber qué bonita es la vida. Hola, Lourdes Ocampo Orozco, de Ejército Constitucionalista, felicidades porque estás en el programa y por esas canciones tan preciosas que nos regalas, haciéndonos llegar el mensaje y el amor de Jesús, nuestro Dios, y el amor de usted en el que sentimos una gran paz y armonía en nuestro corazón. Gracias. Qué lindo, fíjate que esto, qué precioso, se está cumpliendo lo que pedía Francisco, ¿no? Ahí están esas notas, haz de mí un instrumento de tu paz, es fantástico eso. Es que hay momentos de verdad que el ser humano necesitamos paz y qué bien nos cae, es un respiro, es un... ¡Ay! Existen otras cosas, qué bonito se siente, la verdad. Mira, Marisela Gálvez de Silmar, California, dice, por favor, mándame una frase tuya autografiada, nosotros te admiramos mucho, te mando mi dirección, yo tengo todos tus discos y me emociona mucho verte. Gracias. Socorro Espínola, de Laredo, Texas, dice, te felicito Facundo Cabral con toda mi admiración por todo el amor que nos transmite. Coni Castelán, de Atizapán, del Estado de México, señor Cabral, mi marido murió hace apenas 20 días, yo quedé embarazada. Me gustaría mucho que me dijera algunas palabras a través del programa porque el escucharlo me va a ayudar mucho. Gracias. Está, no, no se fue, señora. Ustedes dicen con sabiduría, se nos adelantó, pero usted tiene la suerte de que está dentro suyo, señora. Está otra vez. Ahí se quedó. El amor no muere jamás, el amor cambia de lugar. Puede cambiar de cara o de lugar, pero nunca muere. Está presente porque este universo está mantenido en una placenta de amor. Eso es lo que hace que nosotros sigamos insistiendo a pesar de las bombas, lo que sea. Está presente. Además, nunca muere lo que uno ama, solamente muere. Lo que uno no ama nunca nació. Y lo que uno amó alguna vez nunca murió. A ver, ¿quién se anima a decirme que su madre ha muerto? ¿Quién puede decirme con seguridad que Jesús ha muerto? ¿Quién me puede decir eso? ¿Quién me puede decir en cualquier lugar que haya música o no haya música de México o del mundo, ¿quién me puede decir que José Alfredo ha muerto? No, para nada. Lo que nunca nace es lo que no amamos. Por eso cuando amamos le damos vida al otro. Lo hacemos nacer. No se nace solamente cuando se sale de la madre, sino cuando uno toma conciencia. Sí, me amo, ¿verdad? Es que es cierto. Blanca Saucillo. Felicidades, Facundo. Que la fuerza la acompañe por siempre. Aida Cortizo de Echegaray. Hace un año dijo que uno es lo que ama. Entonces, yo soy Facundo Cabral. Ay, qué linda. Ay, qué bella. Qué linda. Eva Contreras de Puerto Vallarta. Qué linda. Te esperamos con los brazos y el corazón en Vallarta. Mónica Ruiz de Xochimilco. No, ¿sabes qué voy? Es la primera vez que voy a cantar en Vallarta. ¿Sí? Voy estos días. Ah, te va a pasar. ¿Conoces Vallarta? No, no, no. Te vas a volver loco. Hay dos cosas que no me explico. Hace 20 años que vengo. Nunca había cantado en Vallarta, voy recién ahora y nunca canté en Acapulco. Y a lo mejor esto, alguna vez me dijo una señora, ¿sabe por qué a usted no lo llevan a esos lugares? Porque usted es cantor de invierno, me dijo. ¿Por qué? No sé qué me quiso decir. Imagínate. Era cantor de invierno. Pero escucharlo con el verano que existe siempre en Acapulco, oye, imagínate ahí la onda del mar, escuchando todo lo que dices y lo que nos cuentan, de poca educación, ¿eh? Por no decir otra cosa. Mónica Ruiz de Xochimilco dice, un saludo a Facundo por transmitir tanta tranquilidad al mundo. Familia escolar de Tijuana. Facundo, hasta los niños están viendo el programa, te admiran, te esperamos en Tijuana. Palomar Galvez, del Valle, un saludo con mucho cariño para Facundo. Perdona que te interrumpa porque esto es muy bello, esto es muy bello. De Tagore, Tagore fue el que bautizó Mahatma Gandhi. Ajá. Tagore decía, tú decías, los niños están viendo. Él decía, parafraseando a Jesús, cada niño que llega al mundo es un mensaje que el padre le manda al hombre. El mensaje que dice, hombre, tu padre todavía espera que vuelvas a ser un niño para recibirte en su seno. Ay. Es un mensaje de él que llega. Muy bello. También otra que dices tú de los niños, tú que acabas de pasar al aire, que está en tu libro. La diferencia de los juguetes. Sí, la única diferencia entre un niño y un hombre es el precio de sus juguetes. Pues sí. Fermín Sánchez, Torres de Padierna, que canta la canción que le compuso a su esposo explicando por qué la quiere, que la cantó. ¿Verdad? Sí. Fíjate, qué bien acompañado vienes, Dios mío, la dirección musical del maestro Rubén Cepeda, el cuarteto nacional del maestro Manuel Suárez, en el corno francés, Robert Seidemann, y en los toros, nuestras hermanas Salinas y nuestra abuela preciosa. Felicidades. Les dejo. Qué lindo. Fíjate. Todos tuyos. A una pequeña idea, como ellos, que son el arte, la transforman en una canción. Así es. Es maravilloso. Muchísimas gracias. Facundo Cavia, Iberoamérica. Gracias, Vero. Gracias a la gente que ha llamado. Después, no sé si podrá hablar por teléfono la señora que me decía que está esperando un niño. Si después puede llamar, dejar la dirección, que le quiero mandar un libro, señora. Le quiero mandar un libro porque... No lo terminé todavía, lo voy a terminar en estos días porque es un libro que yo estoy escribiendo para ese niño argentino que te conté que iba a nacer en octubre. Le estoy escribiendo un libro de bienvenida al mundo y se lo quiero mandar a esta mujer porque es la memoria de tantas cosas que escuché de los niños en los cinco continentes. Mi madre decía en sus oraciones, señor, te pido perdón ante todo por mis pecados, fundamentalmente por haber peregrinado por tus muchos santuarios, olvidando que estás presente en todas partes. En segundo lugar, te pido perdón por haber implorado tantas veces tu ayuda, olvidando que mi bienestar te preocupa más a ti que a mí. Y por último, te pido perdón por estar aquí pidiéndote que me perdones, cuando mi corazón sabe que nuestros pecados no son perdonados antes que los cometamos. Conocemos, conocemos tu generosidad, señor. También te recuerdo que no te preocupes por el pan nuestro de cada día porque eso es cosa nuestra. Pero no nos dejes sin el sueño de cada noche porque sin él nada somos nosotros que tal vez solo seamos un sueño que tú sueñas. Padre nuestro que nos enseñaste que nuestro sueño de hoy será nuestra realidad de mañana. Creo que ya dije alguna vez que mi madre se llamaba Sara. La elegí como madre, Verónica, por la misma razón por la que Dios la eligió como hija. Nunca pudo ser inteligente porque cada vez que estaba por aprender algo llegaba a la felicidad y la distraía. Nunca usó agenda, Verónica, porque solamente hacía lo que amaba y eso se lo recordaba el corazón. Vean ustedes, si uno hiciera solamente lo que ama, no hace falta la agenda. Voy a buscar al amigo que amo, a la amiga que amo, a ver la pintura que amo. ¿Qué agenda si estoy aquí para halagarme? Para eso me puso en este paraíso, porque esto es un paraíso. Es decir, mi madre se dedicó solamente a vivir y no le quedó tiempo para otra cosa. Con ella hace algunos años escribimos esta canción a nuestro pequeño pueblo. Los paisanos de mi pueblo hablan de uno a la vez Pero su palabra es pacto que nadie puede romper Se acomodan con lo poco que la vida les dejó Arman su propio cigarro Tocan su propio acordeón Los paisanos de mi pueblo Cuando tienen dolor En lugar de andar llorando Cantan debajo del sol En lugar de andar llorando Cantan debajo del sol Los paisanos de mi pueblo bailan hasta de mallar Con las muchachas robustas al costado de la mar Suelen jugarse la vida cuando tienen la razón Pero se caen de rodillas Frente al invencible amor Los paisanos de mi pueblo Piensan con el corazón Pues saben que la cabeza es la muerte del amor Pues saben que la cabeza es la muerte del amor Mi abuela discutía todo el tiempo con mi abuelo Por eso un día le pregunté Abuela ¿Por qué? Nunca te llevaste bien con el abuelo Y ella me dijo Una noche Después de mucho conversar Llegamos a la conclusión que solamente nos separaban las ideas Entonces dejamos de pensar en homenaje al amor En esos años nacieron tus siete tíos En mi pueblo había Había solamente un ladrón Y un policía Lo que quiere decir que cada vez que nos faltaba algo Ya sabíamos quiénes podían ser Cuando comenzaron a pasar la propaganda de Malboro En mi pueblo Se vendieron más caballos que nunca Mi abuelo el coronel corrió a las muchachas hasta los 90 años Pero ya no se acordaba para qué Se pasaba todo el día frente al televisor Mi tía lo levantaba Lo sentaba ahí frente al aparato Y estaba todo el día como hechizado Pero nunca sabía que estaba viendo Estaba ahí Una tarde me sorprendió porque le pregunté Abuelo, ¿qué estás viendo? Y me dijo, básquetbol ¿Y cómo va el partido, abuelo? 86 a 82 ¿Y quién gana? 86 Cuando le presenté a mi mujer no le gustó Por eso le dijo al despedirse Jamás olvido una cara Pero creo que en su caso haré una excepción Los paisanos de mi pueblo Nunca dejan de soñar Porque el sueño es el puente Que nos lleva al más allá Le dejan la puerta abierta Al que pase por ahí Mano a mano y hombre a hombre Este mundo es más feliz Los paisanos de mi pueblo Tienen un solo patrón Que es un padre generoso Al que ustedes llaman Dios Que es un padre generoso Al que ustedes llaman Dios ¡Sí, señor! Al final Decía mi madre en esta canción Los paisanos de mi pueblo Nunca dejan de soñar Porque el sueño es el puente Que los lleva al más allá Y me pregunto ¿Qué es un hombre sin un sueño? Nada Vivimos entre sueños Este canal no existía hace unos años Fue el sueño de alguien Aquí estamos Esta guitarra No existía hace unos años Se le pone un cable Suena fácil Era un sueño Y aquí está Hace muchos años Cuando yo tenía 14 años Escuché Atahualpa Yupanqui En un pueblecito Que se llamaba Alcarce Y desde ese momento Comencé a soñar Con este oficio, Verónica Ocho años después Cuando yo tenía 22 Subí a un escenario Y ya no me bajé más Yo soñé Que cantaba una canción Y caminaba por ahí Y hoy mi vida Mi realidad Es cantar canciones A todo lo largo De este bendito planeta Por eso Tenía razón mi madre No te preocupes Por el pan nuestro De cada día Pero por favor No nos dejes En el sueño De cada noche No dejes de soñar Me dijo alguna vez Mi mujer Jamás voy a dejar De soñar Para que no desaparezcas A lo mejor Un día Llegará el día En que cada beso Cada bofetada Que vemos Quedará Marcada para siempre Para que todos Sepan Que hicimos Y habrá un día Más lejano Aún en que todos Soñaremos El mismo sueño Se me ocurre Pensar Que el mismo sueño Se me ocurre Que seis mil millones De seres humanos Soñando el mismo sueño Es Dios Entonces Cuando hay amor El miedo no existe Entonces cada uno Va a ser cada cual Atahualpa Yupanqui Fue el más grande Cantor de mi pueblo Y lo sigue siendo Porque lo que amamos Nunca muere Ya lo hablábamos recién Nuestros campesinos En la Patagonia En el norte argentino Vuestros campesinos Aquí La gente pensante De Europa Lo amaron Lo amaron Como nosotros Como yo Me gusta recordarlo Decir Repetir Lo que él decía Por ejemplo Decía el viejo Bueno No sé Si mi canto Es lindo Si saldrá Medio triste Nunca fui Sorsal 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 es un pájaro Ni existe Plumaje más ordinario Yo soy pájaro Corsario Que no conoce El alpiste Vuelo Porque no me arrastro Que el arrastrarse Es la ruina Han ido Han ido Han ido en árbol De espinas Lo mismo Que en cordillera Sin escuchar Las onceras Del que vuela Lo gallina Las onceras Son las tonterías Cuando me dicen Señor Agradezco El homenaje Mas soy gaucho Entre el gauchaje Y soy Nada entre los sabios Y son Pa' mí los agravios Que le hagan Al paisanaje Cantor Que canta A los pobres Ni muertos Se ha de callar Pues donde vaya A parar El canto De ese cristiano Siempre ha de haber Un paisano Que lo haga resucitar Decía Yo tengo Tantos hermanos Que no los puedo contar En el valle En la montaña En la pampa Y en el mar Cada cual Con su trabajo Con su sueño Cada cual Con la esperanza Adelante Y los recuerdos Detrás Yo tengo Tantos hermanos Que no los puedo contar Fíjate esto Verónica Fíjate que linda Esta Que conmovedora Esta línea Que dice Gente de mano caliente Por eso de la amistad Con un lloro Va a llorar Con un rezo Va a rezar Con un horizonte Abierto Que siempre está Más allá Y esa fuerza Va a buscarlo Con tesor Y voluntad Cuando parece Más cerca Es cuando se aleja más Yo tengo Tantos hermanos Que no los puedo contar Y así Seguimos andando Curtidos de soledad Nos perdemos por el mundo Nos volvemos a encontrar Y así Y así nos Reconocemos Por el lejano mirar Por las coplas Que mordemos Semillas De inmensidad Y así Y así seguimos andando Curtidos de soledad Y en nosotros Nuestros muertos Pa' que nadie Quede atrás Yo tengo Tantos hermanos Que no los puedo contar Y una hermana Muy hermosa Que se llama Libertad Atahualpa, Yupanque Aplausos 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 ¿La oportunidad De borrar Las cosas malas Que te han sucedido O que has provocado Que sucedan en tu vida? ¿Se podrán borrar? No, borrar no Las podés capitalizar De otra manera Ajá Si yo Lo que llamo problemas Los comienzo a llamar lecciones Voy a sacarle un partido Algo voy a aprender Ajá Es muy difícil que olvides Lo que te hizo sufrir Pero lo podés ver De otra manera Mira, uno no puede cambiar el mundo Pero sí la actitud hacia el mundo Sufrís mucho una muerte Y vos sabés que cuando nacés Morís Por lo menos físicamente Entonces, ¿a qué viene el asombro? Yo te lo pregunto porque Y ese ser un poquito Más humilde frente a la vida Sí, claro ¿Por qué no pensar Que a mí me puede suceder Lo que no me gusta? Exacto Esas cenizas que a lo mejor No, el futuro nunca llega Entonces, la vida se vive Instante por instante Si yo ahora estoy pensando En Buenos Aires Además de faltarle Respeto a este lugar Yo no estoy gozando De este lugar Hoy es el lugar Más importante del mundo Para mí Mañana voy a Tijuana Y va a ser el lugar Más importante del mundo Y pasado voy a estar En Senada Y va a ser el lugar Más importante del mundo Y esto no es un anuncio No Donde esté que vaya Donde uno se sienta Capitalizar lo que te pasó Como una lección No como un castigo Dios no es un juez Es un padre Es mentira El castigo lo tengo En mi conciencia El diablo es una invención propia Con eso mi conciencia Me castiga O vos vas a castigar A tu hijo Porque se equivocó En su trabajo O porque llegó tarde a la cena Sería absurdo Es según como lo capitalices A todos nos pasaron Cosas terribles Pero la vida no es Lo que debería ser La vida es lo que es A mí me gustaría mucho Que estuviera sentada ahí Mi señora Mi hija ahí Mi madre acá Me encantaría Yupanqui ahí Borges Dios santo Me gustaría que estuviera Rulfo José Alfredo acá ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Tomando un café Fíjate tú Pero si yo los amé Me han hecho fuertes Como para soportar Que aún sin ellos Yo debo seguir viviendo Es como si estuvieran acá Están acá Porque si los tenés siempre Cada vez que nos juntamos Hablamos de ellos Y hay gente que está viva Vive al lado de tu casa Y nunca te acordás Que está en este mundo Entonces Es cierto ¿Por qué le voy a reprochar? Me dio No le agradezco La primavera que me da Y le reprocho Que se llevó un ser amado En lugar de agradecerle La vida que me dio Le reprocho que me saque Una vida que le pertenece a él Porque yo no hice un pelo De mi hija Yo no hice un pelo De la cabeza de mi mujer Y yo no hice ni siquiera Un pelo de mi cabeza Eso le pertenece Me presta una vida Para que goce Todo lo que pueda Y para que siga Siendo la sal de la tierra Como él ordenó Y punto Él va a decir Esta noche Mañana Nada más no se muere Porque todos nosotros Somos una sola ¿Vos no crees que a lo mejor Dios ve toda la humanidad Como un solo hombre? Claro ¿Vos crees que nos ve separados? Que dice Vicente Fernández Cabral Verónica Octavio Paz Seguramente Y si hay un juicio Va a juzgar el promedio Y si juzga el promedio Estamos salvados Porque la mayoría Es buena gente Seguramente Va a juzgar el promedio ¿Vos cuando terminas un año Que haces balance? ¿Que te acordás De un solo mes? No Haces el promedio Bueno hará el promedio Y dirá Si está bien Hubo un tipo que tiró Petróleo al Golfo Pérsico Hubo un señor Que mató 6 millones de judíos En la Argentina Un general ordenó Masacrar a los indígenas Había un cartel Terrible La publicidad decía Haga patria Mate un indio Jesucristo Este Pero ¿Cuánta gente hubo Alrededor Debajo y sobre ellos Si hay Que son verdaderos seres humanos Ahora alguien está viendo Descostado el televisor Porque está curando Un enfermo en un hospital Alguien está limpiando Al niño que no le pertenece Ahora la madre Teresa Está sacando a algún niño De algún lugar Donde lo dejaron tirado Ahora mismo Hay gente que está pensando Cómo mejorar la comunicación El teléfono El televisor Caramba Es una canallada Pensar que el mundo Y si miramos el promedio Puede morir esta partícula Que yo soy Pero llegará otra partícula En la que va a habitar Mi espíritu Vaya a saber Si muchas veces Nos hemos centrado A conversar En Siena En Firenze A lo mejor En la época de Césped Es probable Y ahora nos reencontramos Y mañana Dentro de unos siglos Yo seré un panadero Y vendrás a buscar pan Vos Y te llamarás Elena Y yo te diré Caramba Me parece que te conozco De hace mucho Pero no me acuerdo Porque mi memoria No trabaja bien ¿Tú sientes que me has conocido A mí, por ejemplo? Sí, no sería nada difícil Porque nosotros Yo siento que ya te conocí A ti Desde antes O sea, no en el programa Hemos estado juntos Aquí en el programa Cada feria Sí, pero te pasa de cierto Cuando haces una relación Inmediata con alguien Es porque parece Que fuera vieja la relación ¿Perdad? Sí Es cierto eso A mí me dijo una señora Perdón, una señora En Guadalajara Me dijo Fue extraordinario Se sentó Estábamos desayunando Ella y con sus hijos Una mujer extraordinaria Extraordinaria Y me miraba Y de pronto se puso a llorar Y lloraba, lloraba Es muy especial ella Cuidado Tiene una información Extraordinaria Le invita a la NASA Todos los años Y lloraba y lloraba Y le digo ¿Por qué lloras? Y me dice Porque ahora me acuerdo De donde nos conocemos Hace tantos años Cuando tengamos más confianza Te voy a decir el lugar Me quedé congelado Porque cuando yo la vi Supe que la había conocido Mucho atrás Cuando llegué al desierto De Negev Y ubiqué a la primer Tribu de Berguinos Que hablaban arameo Todavía la lengua de Jesús El sheik Es decir El mandamás Me recibió Me abrazó Y me dijo algo al oído Que no entendía Arameo La lengua de Jesús Y Jacob Que nos acompañaba Que era traductor Y él habla Unas cuantas lenguas muertas Y habla muy bien arameo Se emocionó Y le digo ¿Qué me dijo? Y me dijo Bienvenido En tu retorno al hogar Y era la primera vez Que yo llegaba Al desierto de Negev Pero yo sabía Que esa era mi casa Yo ni aun llegando A la casa de mi madre A la que tanto a mí llamo Nunca sentí Que llegaba a mi casa Como esa mañana En el Negev Entonces nos conocíamos De lejos Repetimos el cuento Muchas veces Hasta que Llamás un número Hasta que te atienden Y estamos viviendo Muchas veces Hasta que aprendamos Que es lo que hay que hacer Cuando aprendamos Despegaremos Este círculo De reencarnaciones Permanentes Y pasaremos A otro lado Más arriba La pregunta Que te hacía Esta persona Me perdí En las llamadas La estaba leyendo Que decía Que si hay De tus canciones Que dicen Tantas historias Que cuentan Cosas Tan reales Y verdad Que si hay alguna canción Que te duela Qué buena pregunta esa Sí Sí, sí, claro A veces intento cantarla Para perderle Para ser mi amigo Va En algún hotel Me siento en la cama Y nunca la pude cantar Completa Pero sí Y esa canción Que canté esta noche Me costó muchos años Cantar esa canción ¿Sabés que hay canciones Que ni siquiera son para vos? Te pasa eso, ¿no? Que hay canciones Que son para alguien O para vos sola Ajá Hay cosas que vos cantás Que no cantarías En un escenario Exacto Como que te las guardás Como que hay Borges Se conmovía mucho Con la canción Más simple Que te puedas imaginar Fíjate Andás a ver En qué lugar le tocaba Él que no tenía Ningún respeto Por las cosas No le gustaban Las cosas melancólicas Las cosas No, no A él lo conmovía La épica El heroísmo No el dolor Le escapaban Al sentimentalismo No le gustaba Por eso no le gustaba El tango Sin embargo Había una canción Que Cuando me pedía Que yo fuera Con la guitarra Era porque Él quería escuchar Esa canción Y se conmovía Profundamente Y la canción Muy chiquitita Pobre mi madre querida ¿Te acordás de eso? Sí Cuántos disgustos le daba Cuántas veces escondida Llorando triste y sentida En un rincón la encontraba Cuántas veces escondida Llorando triste y sentida En un rincón la encontraba Es la madre en este mundo La única que nos perdona La única Que en un segundo Con sentimiento profundo Sabe amar y no abandona Hijo que madre tenés Ahí moría el viejo con eso Oí esta voz que os retumba Quererla mucho debés Y si muerta la tenés Llórala sobre la tumba Quererla mucho debés Y si muerta la tenés Llórala sobre la tumba Pobre mi madre querida Cuántos disgustos le daba Y Borges Que sabía casi todo Sí Que sabía casi todo No podía con eso ¿Qué sería un remordimiento? ¿Puede ser? Puede ser Porque nos han educado tan mal Con la culpa Siempre nos cargan con la culpa ¿Cómo vas a estar bien? Pero sí existe ese remordimiento Sí Porque es cultural Es cultural Pero aunque te portes bien De verdad Sí Esa culpa existe siempre Si Es que llegas a un lugar muy lindo Y decís ¿Cómo me gustaría que estuviera acá Mi madre o mi hijo? ¡Ugh! ¿Cuántas veces te pasa? Ay, toda la vida Hay un cuento de Cortázar Pero es cultural Porque no teníamos por qué tener culpa Cortázar cuenta en un cuento Que una señora Bella así como tú Estaba Llena de galanes Y de pronto Se enamoró de uno Que además era el más lindo Que había en París Era lindo Inteligente Todo La tenía toda a favor Y este Él la lleva a bailar Y la abraza Y están enamorados Y ella se siente mal Y sale corriendo Y dice ¿Cómo puede ser Si yo estoy con un hombre Que me gusta Que lo amo Que me ama Y salgo corriendo Porque ella sentía Que había otra Que era ella también Que tenía frío En En Bruselas Y estaba solita En un puente en Bruselas Con un abrigo todo roto Al pasar el tiempo Este Está en otra situación Maravillosa Con este hombre Que era maravilloso Y él le regala Un abrigo de chinchilla Y ella se lo devuelve Y sale corriendo Porque no lo puede recibir Y dice ¿Cómo voy a recibir esto? Si hay otra que soy yo Que tiene frío En un puente en Bruselas Y cuando al final Se da cuenta Que se está volviendo loca Que no puede ser Se toma un avión de París Y se va a Bruselas A ver ese maldito puente Porque así me saco ahora De encima de esta locura ¿Cómo va a existir otra que soy yo En un puente en Bruselas Con frío? Y estaba la mujer Que era ella Con un puente En un puente Con mucho frío en Bruselas Sola Y sin comer 5.300 millones de seres humanos Soy yo también El niño que no come ahora En Somalia Yo tengo hambre allá Y aquí como Aquí estoy lleno de amor Y de alegría En una fiesta Y otro que soy yo En Haití No tiene para abrigar A su hijo Eso entendió Jesús Eso entendió La madre Teresa Entonces Debo estar cerca De aquel que me necesita Y seguramente Cuando yo Mi vida la pongo Al servicio De aquel que no necesita Voy a estar distraído De mi pequeño dolor Del pasado Y en lugar de estar Llorando mi pasado Voy a ser útil A alguien En el presente Cuando murió Mi hija Mi madre me dijo Te vas a orar Tanto amor Si te quedas sentado Te vas a morir de dolor Anda a buscar Alguien que se haya Quedado solo Como vos Si es posible Un niño Y dale ese amor Y eso es lo que Debemos hacer En lugar de sentarnos A llorar En homenaje A aquello que amamos Ponerlo En quien está Como nosotros Y dos soledades Hacen Una fiesta Muchas veces Armas una pareja Porque vos estás aburrida Y el otro está solo Coincidió Con que hay luna llena Un disco de Marco Antonio Que canta fenómeno Un whisky Un vino Y te enamoras fácil Pero en el fondo Todo el mundo Anda desesperadamente Buscando al otro Porque sabemos Que todos son parte De nosotros Por eso lo buscamos Casi estoy Diciendo a la gente Yo estoy en este mundo Soy parte de ustedes Vengo a cantar El programa No me dejen solo O no se olviden Que tenemos muchas cosas Que ver Estamos todo el tiempo Pidiendo que el otro Se dé cuenta Que uno está acá Porque somos un solo cuerpo ¿Cuál es la canción Que mejor te define A ti como persona? No sé Tal vez no soy de aquí No, es un estado Como persona No tanto Es un estado Es un estado De vagabundeo constante No soy de aquí Pero como persona La canción que más En la que hablo Más yo La canción más cabral Que yo tengo Nunca la canto Y se llama Renacerás Porque la escribí En una circunstancia Extraordinaria Había visto Cosas extraordinarias En Katmandú Vi morir tantos niños Nunca vi morir tantos niños En un día Y escribí esa canción Porque yo estaba seguro Que no podía ser Que fuera eso tan cruel Que se iban a morir así Y pensé que pasaban a otro lado Y estaba seguro Y escribí Esa canción Que decía Todo yo hablé En esa canción Mira Desde lo peor de nadie Y lo mejor de ninguno Renacerás invicto En el invicto mundo Renacerás Entre la hierba divina Que salvara el espíritu De Whitman O donde el hombre Fue Constantinopla O donde fue tan sabia Alejandría Renacerás un día En los trigales Que iluminaron a Van Gogh O en medio de la noche Misteriosa Donde estalló Rambo Renacerás Para llorar Porque no sabes Renacerás Para cantar Porque confías Renacerás Para buscar Ansiosamente Igual que yo A la mujer perdida Renacerás De todos Y serás el uno Renacerás Y lo sé Porque renaceré contigo Igual que ayer Una y mil veces Para Para recomenzar Conmigo Y con los otros El antiguo y bello Cuento lujurioso De sueños Y manzanas Y silencio Con que recrea El todopoderoso Renacerás Para cantar La gloria Del que decide Caprichosamente El curso De los mares Y los ríos La nada Bulliciosa De la gente Las diversas Verdades Y la fauna La soledad Que solo está En tu mente Los reflejos De una sola luz La eternidad Que vive En el presente Renacerás Y cuando tú Renazcas Yo renaceré Gracias Es una historia Cada Cada una de tus canciones Es una historia Para Y fíjate que esa canción Hay gente que cree Que hay que ir a París Y estar En una noche hermosa De la playa En Nice Y esa canción Nació en un lugar Donde la miseria Es insoportable Donde los monos Se pelean con las mujeres Que vienen del mercado Para sacarle La bolsa Con las cosas que compraron Es cierto Los monos Donde se matan Con los perros Porque los perros Son los peores enemigos Porque compiten Por la basura Y en ese lugar Yo escribí Esta canción Yo sabía Que podía convertir En En un acto Bueno Iba a decir bello Pero bueno Podía Transformar en poesía Ese dolor Para que no La poesía ayude A que no pase en otro lado O sea que en todos lados Está En la muerte de mi madre Había cierta belleza En los lugares Más humildes de Haití Hay cierta belleza Chaplin salió De un barrio Insoportable De Londres Es más fácil Encontrar belleza En una pequeña casita Indígena de Michoacán Que en un palacio De Luzán Hay más poesía Nos conmueve Más Chaplin Que Donald Trump El otro día Me dijo un periodista En Nueva York Usted dice que Dios Es justo Pero yo no estoy de acuerdo Porque Hay momentos En que Dios No es justo Me dijo él Dice porque Le voy a dar Un ejemplo Que no es justo Yo creo que usted Debería tener Tanta difusión Tanta fama Y ganar tanto dinero Como Julio Iglesias Porque parece que A este periodista A yo le gustaba Más que Julio Que fue el único Que encontré En el mundo Que yo le gusto Más que Julio Y no era un tipo raro Tenía su bigote Todo bien Este Y le digo Caramba Hasta ahí Dios es justo Dios quiera Que Julio Esté escuchando Este programa Yo le digo Que haya hecho Caminar No soy de aquí En cinco idiomas Dios quiera Que lo esté escuchando Y una vez más Gracias por lo que hiciste Con mi canción Julio Pero Yo le dije Dios es justo Porque Dios sabe Que Julio necesita Más dinero que yo Para vivir Por eso le dio Más éxito Porque él necesita Un barquito Una mansión La reina del Caribe Yo vivo con menos Yo como una hamburguesa Le digo Pero cuidado Dios también sabe Que yo necesito Más libertad que Julio Y a mí me hizo Más libre Porque el éxito Si yo no lo manejo Es una prisión Es una prisión Yo puedo tomar café En cualquier lado Julio no puede No Porque si se paran En un café Ahí tiene que venir La policía Vienen también mujeres Mi abuela me decía Cuando lo veía Julio por televisión Me decía Vos tendrías que ser Un dúo con este señor Digo ¿Por qué abuela? Dice Porque sería un dúo Extraordinario Imagínate Dice Él las exita Y vos las haces pensar Aquí seguimos No nos vamos De una chanza De un mensaje comercial Ay Dios mío Dice Angélica Delgado Mendoza de Coacalco Dice Facundo Eres un gran pensador Y eres cantor de invierno Porque transmites calor A los hombres de este mundo Llenándoles el corazón Por eso eres de invierno Dice Raúl Zárate de Tlanepantla Es uno de los mejores Poetas latinoamericanos Sigue creando Más obras Por favor La señora Barrasa De Fuentes de Satélite Facundo Estuve cuatro años Escuchando Todos los mensajes Y fue una gran fortaleza Ojalá algún día Pudiera compartir El vino Y el pan contigo Armando Nevaneaveiz De Monterrey Bienaventurados Los que poseen El Espíritu Santo Y por ese hecho Hay un compromiso Para transmitirlo A los demás Y lo haces tú En una forma excelente Qué leyes Sí, Noé Del Estado de México Amigo ¿Por qué no crear Un poema Con un sol Y un mar abierto En el En el que Sea Un sueño Que sueñe despierto Mirar con mis ojos Las nubes Cerrarlos Para poder ver el cielo Hacer mi propia lógica De la vida Carlos Martínez El DF Cuatro cosas Dios mío Que en tu Erario no tiene Te presento Ni nada Ni necesidad Mi culpa Y mi arrepentimiento Aida Corral De Portales Facundo Gracias por ser Y brindarnos Un mensaje de amor Que nos hace superarnos Isabel Cardosa De Mexicali Facundo No te podemos escribir Te admiro mucho Y te voy a ver El martes Por favor Mánden un saludo Ay que linda ¿De dónde es? De Mexicali Oye tengo tus fechas aquí Porque la verdad Te están preguntando Dónde te vas a presentar Una muchachita Ahora voy Voy a estar El sábado y domingo En Tijuana Es un lugar tan querido Tijuana Y vas a Monterrey También El lunes voy a Ensenada El martes voy a Mexicali Y después voy a Puerto Vallarta A Puerto Vallarta Monterrey Colima A Colima A Tijuana Una muchachita Me dijo hace Tres años Cuatro años En Mexicali Se acercó Tendría catorce Quince años Y me dijo Después que Estuvimos conversando Mucho con un grupo Ella se quedó Cerquita a escuchar Y cuando nos íbamos Al otro día del hotel Me dice Señor Cabral Le puedo pedir un favor Sí ¿Cómo no? ¿Usted no quisiera Ser mi padre? Te digo Porque tu padre Murió Dice No Con mi padre Nunca hablé Catorce Quince años Yo creo que Ni debe saber Cómo son mis ojos Y yo lo escucho A usted A mí me gustaría Tener un padre así Porque yo estoy seguro Que usted es un hombre Que escucha A los muchachitos Esto te lo cuento Porque a lo mejor Están viendo El programa Pero te lo cuento Porque hay un final feliz Ese año Yo me fui No sabía qué hacer Verónica ¿Viste esos momentos Que no? Era tan tremendo eso Yo a la edad De ella Buscaba a mi padre Para conocerlo Lo odiaba Y ella quería Dejar estar con un hombre Que no lo conocía Aunque vivía con él Pasaron tres años Pasaron tres años El año pasado Fui a Mexicali Y la vi muy feliz ¿Sabés por qué? Porque Vino al camerino Y me dijo Señor Cabral Este es mi padre Habían ido juntos Al teatro Andale Se encontraron Que barbaridad Que bello Y de pronto Uno canta para esto El año pasado En Caracas Una viejecita De 87 años Ahí se me subió El escenario Ajá No sé si te lo contesto Creo que sí Y me dijo Qué bueno que me haya contado Un cuento Porque hace mucho Que no me cuentan cuentos Cuando yo era niña Me gustaban los cuentos Mi padre murieron jóvenes Y no me contaron más cuentos Yo fui a un asilo De monjas Donde nunca me contaron cuentos De ahí me sacó un señor Que me hizo unos cuantos hijos Y después se fue Nunca me contó cuentos Es más Ni siquiera me hablaba Y yo fui creando mis hijos Le contó otro tipo de cuentos Me hizo el cuento Y mis hijos se fueron A hacer su vida Y yo me quedé solito Otra vez Y nunca más me contaron cuentos Y esta noche usted me cuenta un cuento Después de tantos años Que Dios lo bendiga Qué contenta que estoy Cuánto se le agradezco Porque ahora sé Para qué son los cuentos Es que es difícil Que le cuenten a uno cuentos Imagínate Y más a esa edad Yo no sabía Que estaba hablando para él Después me di cuenta Que yo he ido a Caracas por ella Y me dice Cuando yo era niña Me contaban cuentos Para que yo me duerma tranquila Y esta noche usted me contó Un cuento para que yo Me muera en paz Porque yo tengo un cáncer terminal Entonces cuando me fui al hotel Estaba muy conmovido Dije Caramba Yo canté 32 años para esto Ahora sé por qué canto Alguien le puedo aliviar La mudanza Porque no hay muerte Pero si es para eso Mi Dios Gracias por este oficio Porque es Extraordinario Alguien está Menos solo esta noche En su casa Yo cuando te veo Yo siento que están conmigo Te veo con Chávez Te vi con La otra vez con Con José Feliciano Maravilloso Que estaba Chávez también Y yo siento que estás haciendo ese programa Para acompañarme Y esta noche alguien se siente menos solo Y sabe que no está solo Simplemente que Hacerse ver Y si no pedir auxilio Por favor ayúdenme Estoy solo Y la verdad es que no están solos Porque hoy no hablaste nada de ti Hablaste solamente para ellos Es que es así Que puede importar lo que uno hace Si no lo que podemos hacer juntos Así es Facundo te queremos dar el trofeo del programa Y regalo Gracias Como siempre Como todos los años Uno más en En tu vida Ah caramba Este es el más importante de todos Y este te lo llevas Porque te llevas Realmente el corazón A los mexicanos Gracias Con todo nuestro sello Muy particular Que te guste mucho Con todo nuestro cariño ¿Sabes que es el regalo más grande Que me han hecho en mi vida? ¿Ah si? Si Pues te llevas Fíjate nada más El emblema de nuestro país También en medio Gracias Con todo nuestro La águila siendo animal Se retrató Ajá Qué lindos ¿Verdad? Y el trofeo Que ahí te lo guardamos también Con todo cariño Por una noche más Un regalo muy hermoso Que ojalá tuviéramos De este tipo de regalos Más seguido Porque realmente Nos descansan Y alimentan el alma Gracias Muchas gracias por todo Es un gusto Peticiones Ni te las digo Haz las que quieras Porque es un agazajo Escucharlas todas Gracias Facundo Cabral Es todo suyo Disfrútenlo Gracias Gracias A ti Aprende del agua Porque el agua Porque el agua es humilde Y generosa con cualquiera Aprende del agua Que toma la forma De lo que la abriga En el mar es ancha Angosta y rápida En el río Apretada en la copa Sin embargo Siendo blanda Orada la piedra dura Aprende del agua Que por graciosa Se te escurre Entre los dedos Tan graciosa Como la espiga Que se somete A los caprichos del viento Y se dobla Hasta tocar con su punta La tierra Pero cuando pasó el viento La espiga Recupera su erguida postura Mientras el roble Que por duro No se doblega Es quebrado Por el viento Sé blando Para que el Señor Pueda moverte Graciosamente En cumplimiento De tu destino Y serás eterno Como Él Porque sólo El que se deja Trascender Por lo trascendental Será Trascendente Y recuerda Que el único pobre Es el que no vive Y no vive El que está Distraído de Dios Su Padre Que es rico No digas no Y jamás Habrá de dolerte El corazón Sueña 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 No dejes de soñar Tu sueño Del presente Será tu realidad Vuela 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 No dejes de volar Que tu sueño Decida Donde quieres llegar El mal Si digo el mal Yo soy el miedo El sol Si digo el sol Yo soy el fuego Dolor Dolor Dije dolor Y del dolor Fui prisionero Amor Yo dije amor Y fui color Libre en el cielo Morir 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 Digo morir Y soy la bruma Vivir Digo vivir Y soy la luna Llorar Dije llorar Y el padre Fui de toda duda Cantar Dije cantar Y fui la luz Y la fortuna La canción se me aparece A la vuelta De la esquina Enciende mi corazón Y me llena de alegría Me junta con mis hermanos Para enfrentar la injusticia Es un milagro Es un milagro de Dios Que me ha salvado la vida Morir Morir Que no Digo que no Y soy esclavo Que sí Digo que sí Y soy el amo Aquel Yo dije Aquel Y al separar Yo fui el pobre Mujer Dije mujer Entonces fui Y soy El hombre Sí señor Gracias 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 Hay un pueblecito En Chihuahua Muy bello Que se llama Huachochi Huachoche Y este Fuimos el año pasado Con un amigo Que nos hizo el favor De llevarnos En una avioneta Y pasó una cosa Extraordinaria Me cantaron No soy de aquí En Tarahumara Fijate vos Sí Y no solamente eso Me dijo El más viejecito Se llama Erasmo Es el cantor De la comunidad Me dijo Que cuando yo quisiera Ahí tenía mi lugar Que ellos me levantaban Mi casita En pocos días Y le dije ¿Cómo pago yo eso? Y me dice Si nos permite Pensar juntos Una niña Muy pequeñita De 5 o 6 años Ahí arriba Tan alto Muy frío Andaba descalza Y un amigo mío Le preguntó Si no tenía frío Descalza Y ella le dijo ¿Para qué voy a tener frío Si no tengo zapatos? Qué bello ¿Para qué voy a desear Ser Julio Iglesias Si Dios quiso Que yo fuera cabral? ¿Para qué voy a envidiar El éxito De Michael Jackson Si él quiso Que yo fuese Este moderado Cantor del Sur? ¿Para qué voy a estar Pensando en la mujer Que ya no está? Es un sufrimiento seguro ¿Por qué no vivo En lo que hay? ¿Para qué voy a tener frío Si no tengo zapatos? Yo sé Yo sé que hay mucha gente Que debe estar pensando Este hombre vive Un mundo perfecto O no quiere ver Que hay otras cosas Y sí las veo Es más Y trabajo con las otras cosas También Todos las vemos Es cierto Alguno en su casa Estará pensando ¿Se olvida de este señor Que estamos pasando Una gigantesca crisis? ¿Se olvida que Este planeta puede estallar 16 veces Con las bombas que hay? El planeta No solamente el hombre ¿Se olvida este señor? No me olvido Sé que estamos pasando Una gran crisis Pero recuerdo Que crisis quiere decir Cambio Todo cambio es doloroso Entonces Recordemos que estamos pasando Una gran crisis Pero crisis significa cambio Vamos hacia otra cosa Seguramente mejor Crisis quiere decir Cambio Y todo cambio Es un nacimiento Cuando uno cambia Nace de nuevo Esta noche Al dormir Morimos suavemente Y revivimos mañana Por la mañana Entonces Crisis es cambio Y todo cambio Es un nacimiento Y todo nacimiento Es un milagro Yo vine a ser una ballena Mi Dios Vine a ser Tantos animales Cebras en el África Vine a ser a mi hija Todo nacimiento Es un milagro A lo mejor Estamos asistiendo Depende de nosotros Al milagro Del ser humano Que el Señor Espera que al final Seamos de una buena vez Felices Creativos Libres Generosos Esto tampoco es un sueño Más que un sueño Hace Muchos años A través de Isaías Nos mandó el secreto Dijo Solo quiero que sean buenos Caramba Solo quiero que sean buenos Dice el Señor Que hagan el bien Nada más Si hacen eso Los voy a iluminar Para que sean fieles A la vida que les di Que es todo lo que yo Vuestro padre Quiero para ustedes Mis hijos Eso dijo el Señor Vean que fácil No se lo olvide jamás Búsquelo Está en Isaías Y no, yo no vendo No estoy vendiendo libros No estoy vendiendo la Biblia No estoy vendiendo Una secta religiosa No, véalo por favor A mí me conviene Que usted sea feliz Entonces va a aumentar Mi felicidad Solo quiero que sean buenos Que hagan el bien No más Entonces van a ver La vida que van a vivir Hombre a hombre De a uno en uno De pueblo en pueblo De país en país Vamos a hacer un mundo Extraordinario Si queremos desde mañana No importa si tenés un cáncer No hay muerte Hay mudanza Y si te salvás Te va a pasar Lo que me pasó a mí Vas a ganar en humildad Vas a ser mucho más feliz No importa si te quedaste solo Porque no estás solo Es una ilusión Mi madre decía El que sufre Solo sufre De tener mala memoria Olvida las maravillas Que rodean a su escoria Por un ser humano Se niega un planeta Yo canto esta canción Verónica Cada mañana cuando me levanto Para agradecerle a Dios El nuevo día La canté el año pasado También En un programa Si alguno quiere cantarla En su casa Sería maravilloso Principalmente si está solo La ensayamos ahora Para cantarla Mañana a la mañana Lo mismo la gente Que nos hace el favor De venir Si la quieren cantar Yo les voy a avisar Cuando canten Esas muchachas bellas Que están ahí Es cuando ustedes Pueden cantar si quieren Vamos a decirle gracias Gracias por Xochimilco Gracias por los volcanes Gracias Por Amparo Ochoa Gracias por el Chavo Que nos hace tan felices Gracias por el Polo Polo Mi querido amigo El intelectual Polo Polo Yo le digo intelectual Porque cada vez que lo veo Aprendo palabras Que yo no conocía Gracias por la madre Teresa Por el padre Chinchachoma Gracias Por ese tipo maravilloso Que Me cuesta mucho Recordar el nombre Lo siento mucho Pero que anoche Me hizo pasar Una velada extraordinaria Pocas veces Vi un tipo tan inteligente Arriba un escenario Homenajeando a Borges Extraordinario Gracias por Marco Antonio Muñiz Esa joya Cuando lo escucho Mi Dios Por Vicente Fernández Gracias por habernos permitido Estar cerca de Atahualpa Yupanqui Para que Amalia No deje de bailar En su corazón Gracias Por el Nilo Por el Puma Por el de Venezuela Y por el de África también Por los dos Por los dos Pumas Por el león Que alguna vez lo vi Nunca vi nada más magnífico Más excelso Un león en libertad Debajo del sol del mediodía Verónica Que Las Vegas Canté Las Vegas En mayo Fue la primera vez Que canté Las Vegas Me sentía como Pancho Villa En la Casa Blanca Por todos eso Por Alberto Cortés Por Que se yo Por todo lo que hay Muchas gracias Mañana señor Te diré Mañana temprano Como siempre te voy a decir Te voy a cantar esto Para que sepas Que me di cuenta Que no estoy tan tonto De que me estás dando Un nuevo día Con todo lo que implique Un nuevo día Este es un nuevo día Para empezar Para empezar de nuevo Para buscar al ángel Que me crecen los sueños Para cantar Para reír Para volver Para volver A ser feliz Para cantar Para cantar Para reír Para volver A ser feliz En este nuevo día En este nuevo día Verás Yo dejaré el espejo Verás Y trataré de ser Por fin Un hombre bueno De cara al sol Caminaré Y con la luna Volaré De cara al sol Caminaré Y con la luna Volaré Bello Que bello Que bello Que bello Cuando canta la gente Verónica Tagore Siempre Tagore Cuando el hombre trabaja Dios lo respeta Mas cuando el hombre canta Dios lo ama Vos sabés que ahora Que canto Siento que él me ama Estoy seguro Más seguro que nunca Cuando estoy cantando Que me ama Y siento que me pone La mano en el hombro En la cabeza Canta, canta De alegría Así te quiero Decía recién Decían las amigas mías Conmigo Con la luna volaré Sí Cuando el hombre Tenga necesidad Va a volar Cuando tenga ganas No solamente en avión Solo va a volar Cura el cáncer Te salva la vista Mirá que milagro Lo que hace el hombre El Dios a través del hombre A través de esta maravilla Estamos llegando A Pasto A Pereira A Buenos Aires A Santiago de Chile Arequipa Mi Dios Mi Dios Boston Somos una familia entera En este momento Gracias a este medio ¿Cómo no vamos a volar? Si Jesús caminó Sobre las aguas Y curó Con la palabra Y dijo Cosas más grandes Verán Y cosas más grandes Harán Él lo dijo No yo Vea A usted que cree Que es un anciano Aristóteles Escribió sus grandes obras Después de los 55 años ¿Qué tal? ¿Cómo la ve? A usted que cree Que es tarde Kant Tenía 66 años Cuando escribe La crítica De la razón pura Ese monumento Darwin hizo un lío Tremendo en el mundo Con el origen De las especies Tenía 70 ¿Sabe que Moisés A los 80 años Seguía dirigiendo El éxodo? ¿Sabe que Ford Al que le debemos El automóvil Que nos trae Y nos lleva del canal A los 85 Seguía dirigiendo Sus empresas? ¿Usted sabe que Tamayo Esa gloria De Tamayo Pintó hasta los 91? ¿Qué tal? ¿Usted recuerda Que Picasso Pintó hasta los 92? Picasso Aquel que decía Nunca busqué Siempre encontré ¿Usted sabía Por ejemplo Que Chagal Que alguna vez Me honró Con su amistad Pintó hasta los 93? Entonces ¿Usted me puede decir Que es tarde? ¿Usted se anima A decirse a usted mismo Que es tarde? O a sí misma Ahora mismo empieza Puede decir Basta No quiero dormir Más al lado De este tipo Que ya no amo Puede decir Basta Yo quiero Trabajar en lo que amo Aunque al principio Sea duro No quiero seguir Haciendo lo que odio Estafándome Y estafando A la comunidad Ahora mismo Ahora mismo Puede volver A la casa O buscarla Donde usted quiera Mañana a la mañana Cuando se despierte Se va a encontrar Si pone atención Con el Señor Primero que nada Está en el corazón Después lo va a ver En todos lados Todo lo que se mueve Es él Y lo que está quieto También Solamente lo tiene Que escuchar Olvídese del miedo Y del yo Y entonces su día Va a ser igual que el mío ¿Sabe cómo es el mío? Una fiesta Absoluta Mañana voy a una ciudad Donde sé que me esperan Y que me aman Porque yo los amo Y donde vaya pasado mañana Me esperan y me aman Porque yo los amo Y es tan simple Y en el medio Está que uno juntó Jesús Entonces Mañana podemos decir Si usted quiere Este es un nuevo día Para empezar de nuevo Para buscar al ángel Que nos crece los sueños Para cantar Para reír Para volver A ser feliz Para cantar Para reír Para volver A ser feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!